Ok, mi gente, para bajar las fuentes del website hacia la Cricot, primero tenemos que ir a nuestra internet en Google y aquí arribita vamos a poner el website que es datcone.com. Bien, una vez estamos adentro del website que es este, las primeras fuentes que te muestran son las más usadas, las más comunes, son súper extremadamente lindas y como ven son bien delicadas y también pueden ir aquí arriba por las diferentes categorías dependiendo el tipo de letra que tú quieras usar, si quieres usar caligrafía, si quieres usar graffiti, la letra que quieras usar. Vamos a ir a la caligrafía, que son las letras en exclusivo, las más que se usan en estos momentos y lo que tienes que es coger la letra que tú quieres y después que veas la que tú quieres, lo que vas a hacer es darle download. Vamos a bajar esta que está aquí que dice white chick, vamos a darle download y tienes que asegurarte, a veces te salen varios archivos, pero te tienes que asegurar que se vea esta hojita con la letra A pequeña y esto es lo que tú vas a escoger y le vas a dar extraer todo. Y aquí pues ya es discreción de usted, tú vas a escogerle el folder en donde la quieras coger para que se te haga mucho más fácil a la hora de encontrarla y le das extraer. Luego de que tú les traigas, te va a salir esta pantalla que ya está en tu computadora guardado y le vas a dar doble clic encima de la fuente, míralo aquí, white chick, le das doble clic y te va a salir esta otra pantalla y entonces tienes que darle instalar. Le das install y ya ves que ya se estaba instalando y ya está completamente instalada. Yo tenía la página de Cricot abierta y para que esta fuente me pueda salir en la Cricot, tengo que cerrar Cricot Design para que haga un update y volver a abrirlo. Así que vamos a cerrar todas estas páginas y vamos a abrir Cricot Design. Y tienes que asegurarte de recordarle el nombre de la fuente, la puedes apuntar o si tienes todavía la página web abierta, busca la web para que te recuerdes cuál es el nombre de la fuente. Nos vamos a un nuevo proyecto, vamos a escribir un texto. Y aquí en la fuente nos vamos a ir donde dice sistema y aquí vamos a escribir el nombre de la letra, que era white, vamos a escribirle al principio. Y ya aquí, míralo aquí, me aparece white chick. Clickeamos y automáticamente, mira aquí cómo cambió nuestra fuente, con la que bajamos de la web completamente gratuito. Espero que les haya gustado mucho este video, que les haya ayudado. Así que si te gustó, recuerda suscribirte al canal, compartir este video para que otras personas puedan llegar y deja tu comentario.